¡Hola estudiantes! Hoy vamos a leer una historia sobre Billy y Harry. ¿Recuerdas de ellos? Billy y Harry visitan la farm. Entonces abren tu libro, p. 104, p. 104. Antes de leer, vamos a unir los verbos de actions con el picture. El primer verbo que tenemos es running. Y lo vamos a unir. Voy a sacar mi lápiz. Running, running, corriendo. Entonces lo unimos con la imagen. Eating, eating, comiendo. Este es corriendo y el otro es comiendo. Eating, eating. Drinking, drinking. Bebiendo. Climbing, escalando. Climbing. And jumping, saltando. Jumping. Excelente. Ustedes también únanlo en su libro. Y vamos a leer esta historia. Ya habíamos leído otras partes de esta historia, de estos dos primos. Ahora vamos ya a leer la última parte. Escuchamos con atención. Listen, and follow this story. Track 94. Story. Bill and Harry visit the farm. Part 1. What's that? It's a scarecrow. What's it doing? It's protecting the crops. No, it isn't. Look. Shoo. Okay. What are the boys? They are on the farm. Están en la granja. Okay. This, uh, it's a scarecrow. Un espantapájaros. It's a scarecrow. What is it doing? ¿Qué hace? It's protecting the crops. The crops son los cultivos o la cosecha. La protege. Y el niño dice, no, it isn't. No, no lo está protegiendo. Look. Porque los pájaros están ahí comiéndose la cosecha. Y ya les dice, shoo. Okay. Did you like it? ¿Les gustó? Now good practice book page 102. 102, 104, sorry. En esta página van a leer y colorear, uh, the scarecrow, depende cómo dice el niño, cómo es su ropa. The scarecrow is wearing blue jeans. Entonces lo colorean blue. Orange shirt. Orange. Orange. A red bandana. And a yellow hat. Okay. Después en la siguiente actividad van a mirar a the scarecrow. What is the scarecrow doing? ¿Qué está haciendo? Y van a completar las actividades en las líneas. ¿Ok? ¿Qué actividad empieza con C y termina con ING? Bueno, todas estas actividades terminan con ING. En esta, por ejemplo, está escalando. Si se fijan, the scarecrow is climbing. Entonces completan la palabra climbing y la escriben aquí en las líneas. Y eso sería todo por la actividad del día de hoy. Si tienen dudas me pueden escribir. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye.